...a ambos lados del avión, en la parte delantera, sobre la sala y en la parte trasera de la cabina. Todas ellas se encuentran indicadas en la traseta de seguridad. Su salida más cercana puede que esté detrás suya. En caso de evacuación, deberá dejar a bordo del avión todas sus pertenencias. Para abrochar el círculo de seguridad, inserte el extremo metálico en la hebilla y ajuste lo tirando del final del mismo. Para desabrocharlo, levante la tapa de la hebilla. En el caso de una pérdida de peso en la cabina, las mascarillas de oxígeno caerán automáticamente del panel encima de sus cabezas. Permanezca sentado y tire firmemente de la mascarilla para limpiar el flujo de oxígeno. Coloque la mascarilla sobre su nariz y boca, ajustela tirando de la goma elástica y respire con normalidad. No se preocupe si la bolsa no se infla, el oxígeno está fluyendo. Póngase su mascarilla antes de ayudar a otros. Los chalecos salvavidas se encuentran en un bolsillo debajo de su asiento o en el panel encima de su cabeza. En caso necesario, saque el chaleco de la bolsa e introduzca la cabeza por la apertura. Lleve la cinta alrededor de su cintura, abrochándole la parte delantera. Para inflar el chaleco, tire firmemente de la argolla roja. Hay un tubo para inflar o desinflar y una luz para llamar la atención. No infle su chaleco hasta que esté fuera del avión. Antes del despegue, por favor, escuche la tarjeta de seguridad localizada en su asiento, ya que incluye información de seguridad importante de este tipo de avión. Señores pasajeros, recordamos que a bordo de este avión disponen de ocho salidas de emergencia y que tienen su chaleco salvavidas en el panel superior. El uso de la mascarilla que cubra nariz y boca es obligatorio durante todo el trayecto, con excepción del momento en el que estén ustedes comiendo o bebiendo. En el improbable caso de una pérdida de presión en la cabina durante el vuelo, recuerden que antes de colocarse la máscara de oxigeno sobre la nariz y la boca, deben quitarse la mascarilla protectora. Gracias. 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 Gracias.